En la calle las pintadas Hoy mismo he visto una Que me llegó al corazón La verdad y como ninguna Y llenita de razón Libérate, libérate Ser sexual no es un delito No lo calles y lanzas el grito Libérate, libérate Si estás vivo y no estás muerto A darle gusto a tu cuerpo Lánza al aire tu pancarta No la quieras ocultar Y que un mal rayo le parta A quien no quiera mirar Libérate, libérate No sigas más oprimido Y busca tu felicidad Porque aunque muchos te critiquen El que lo prueba repite Yo no sé por qué será Las pintadas poco a poco Paredes van embrollando Ay, si este mundo ya estaba loco Pues ahora lo están ensuciando Y una que va armando guerra Ay, si se pudiera lograr Ya no iríamos a Inglaterra Para podernos casar Libérate, libérate Libérate, libérate Ser sexual no es un delito No lo calles y lanzas el grito Libérate, libérate Si estás vivo y no estás muerto Si estás vivo y no estás muerto A darle gusto a tu cuerpo Lánza al aire tu pancarta No la quieras ocultar Y que un mal rayo le parta A quien no quiera mirar Libérate, libérate No sigas más oprimido Y busca tu felicidad Porque aunque muchos te critiquen El que lo prueba repite Yo no sé por qué será ¡Uh! Aquí estoy Que resuenen los clarines Al son de mis colorines Y que se acaben las penas Y aquí estoy Pa' decirte a ti de pronto Libérate, no seas tonto Y rompe ya tus cadenas Te lo dice Gonzalero El burro del taconeo Y aquel que cantaba un día El pañuelo de María Yo soy el tití, el tití El ciclón de las canciones Yo soy el tití, el tití Lleno de amor y pasiones Mi copla tiene alegría Sentimiento y emoción Y cuando canto a Valencia Me sale del corazón Yo soy el tití, el tití Y al público yo doy mi vida Y hasta la alma daría Mi sangre de noche y día Por eso quiero un aplauso enseguida Aquí estoy Quien cantó noche de falla Por donde quiera que vaya No la olvidará tu mente Y aquí estoy Por siempre nunca le cumplió Lo pregó no agradeció Entregándome a la gente Me escuchaste bien de vera Repique de castañuela Yo soy el tití, el tití, el tití El ciclón de las canciones Yo soy el tití, el tití Lleno de amor y pasiones Mi copla tiene alegría Mi copla tiene alegría Sentimiento y emoción Y cuando canto a Valencia Me sale del corazón Yo soy el tití, el tití Y al público yo doy mi vida Y hasta la alma la daría Mi sangre de noche y día Por eso quiero un aplauso enseguida El tití, el tití Oyendo te bebía La locura de fuego de tus piropos Y yo no comprendía Que me estaban matando poquito a poco La mascleta de tus besos En mi boca se estrelló Y al niño de mi embeleso Tú lo vististe de amor Como muñeca de falla Me quemaste, me quemaste Y al despuntar la mañana Me dejaste, me dejaste Y Valencia vio mi pena Pedí por tus pecados Y a la vida en tanta y buena De lo desamparado Me olvidaste, me olvidaste Y aunque grite no me vaya Me quemaste, me quemaste Como un muñeco de falla Llorando me mentía Llorando me mentía Bisante de mi alma Por ti me pierdo Y luego me decías Si te he visto, chique, yo ya no me acuerdo De angustia quise morirme Bajo la noche del sol Y allí solito decirme Para pagarme tu amor Como un muñeco de falla Me quemaste, me quemaste Y al despuntar la mañana Tú me dejaste, me dejaste Y Valencia vio mi pena Pedí por tus pecados Y a la vida en tanta y buena De lo desamparado Ay, me olvidaste, me olvidaste Y aunque grite no me vaya Me quemaste, me quemaste Como un muñeco de falla Me quemaste, me quemaste Como un muñeco de falla Porque llevo todas mis prendas de colores Muy cortito y ajustado Y ajustado el pantalón Me critican todas las niñas de Triana Y en el barrio yo soy la revolución Me señalan con herdeo cuando paso Si mi blusa es amarilla colorada Pero yo de lo que dicen No hago caso porque he visto como quiero y nada más Y me suena Y me suenan igual que clarines Cuando dicen Ahí va el colorines Colorines Me llaman el colorines Por donde quiera que voy Colorines Me gusta que así me llame Porque colorines soy Soy el negro de la mina Y el azul claro de el mar El blanco de la salina Y el verde del olivar Que sepan los serafines Ni las niñas de Triana Que he visto de colorines Que he visto de colorines Porque a mí me da la gana Si con flores yo me adorno la cancela Siempre busco cada una de un color Y a las niñas cuando están junto a mi vera Les ofrezco los claveles del amor La trigueña que a mi vera está tonta Se parece al gris de una tarde sin sol Y la negra que me mira sofoca Tiene el cuerpo de un clavel rojo español Y por eso con gracia y salero Colorines Soy para el mundo entero Colorines Me llaman el colorines Por donde quiera que voy Colorines Me gusta que así me llamen Porque colorines soy Soy el negro de la mina Y el azul claro del mar El blanco de la salina Y el verde del olivar Que sepan los serafines Y la niña de triana Y la niña de triana Que he visto de colorines Que he visto de colorines Porque a mí me da la gana Apoyan el quicio de la mancebilla Miraba encenderse en la noche de vado Pasaban los hombres Y tú sonreías Hasta que en tu puerta Paré mi caballo Serrano Serrano Me das candela Y yo te dije mujer Ven y tómalas mis labios Y yo fuego te daré Bajé del caballo Y fuego te di Y fueron tus ojos Dos verdes luceros De mayo y abril Oh, verde Verde como La albahaca Verde como El trigo verde Y al verde Verde, verde, limón Ojos verde, verde Con brillo de faca Que se han clavadito En mi corazón Pa' mí ya no hay sole Lucero ni luna Nada más que unos ojos Que mi vida son Ojos verde Verde como La albahaca Verde como El trigo verde Y al verde Verde, limón Vimo desde el cuarto Despertar el día Y sona en el alba La torre de la vela Déjate mi brazo Cuando amanecía Y en mi boca Un gusto De menta y canela Serrano Para un vestido Yo te voy a regalar Tú me dijiste Estás cumplido A mí no me tienes No te voy a regalar Subiste al caballo Te fuiste de mí Y nunca por la noche Que más bella Que más bella de mayo Yo he vuelto a vivir Ojos verde Verde, verde como La albahaca Verde como El trigo verde Y al verde Verde, limón Ojos verde, verde Con brillo de faca Que se han clavadito En mi corazón A mí ya no hay sol Lucero ni luna No hay más que unos ojos De mi viazo Oh, verde, verde Como la albahaca Verde como El trigo verde Y al verde Verde, limón A veces se me seca La saliva Y lloro Como un niño Abandonado Pues tengo el corazón En carne viva Por culpa de tu amor Desesperado Por culpa de tu amor Que es mi bandera Mi cielo Mi arco iris Y mi delirio Y el negro callejón De mi ceguera Y el fuego De mi pasión De mi delirio A nadie A nadie A nadie A nadie Dije ser tu compañero Que vivo Que vivo En tu cariño Prisionero Esclavo de este amor Que me disloca Esclavo de este amor Que me disloca De mi boca No dejo en mi silencio De quererte Más nunca Ni a la hora De mi muerte Se escapara Tu nombre De mi boca Ay De mi boca Se escapara Tu nombre De mi boca A nadie A nadie Dije ser tu compañero Que vivo Que vivo Que vivo En tu cariño Prisionero Esclavo de este amor Que me disloca Esclavo de este amor Que me disloca No dejo en mi silencio De quererte Más nunca Ni a la hora De mi muerte Se escapara Tu nombre De mi boca Ay De mi boca Se escapara Tu nombre De mi boca De mi boca De mi boca De mi boca No puedo con la gente que tiene hipocresía Es un tema latente de cada y cada día Se meten en tu adentro para saber de ti Y yo en todo momento siempre suelo decir Pero por qué, por qué y por qué quieren saber De mi vida privada Pero por qué, por qué y por qué Si a nadie, a nadie le importa nada Yo soy cual peregrino sin dejar de caminar Yo vivo con mi destino sin herir a los demás ¿Por qué somos así? Y no nos damos cuenta Que antes de criticar Es preciso callar Y darnos un abuelo Pero por qué, por qué y por qué Quieren saber de mi vida privada Pero por qué, por qué y por qué Y no nos damos cuenta Que es pecado mortal Hablar de los demás Y Dios lo tiene en cuenta Que es pecado mortal Hablar de los demás Y Dios lo tiene en cuenta Maripepa, la de barbate Es novia de Juan José Ay, es novia de Juan José La niña tiene la cara Más fea que un chimpancé Juan es lo que es un valiente Le dice muerto de amor Titi de mi corazón Titi de mi corazón Titi de mi corazón Pero la gachín Un poquito mosca le dice así No me llames Titi Por tu saludcita No me llames Titi Chama bebidita ¿Por qué, niño? Yo de Titi Que de Titi, Titi, Tita Ay, de Titi No tengo Yo de Titi No tengo nada No me llames Titi Por tu saludcita No me llames Titi Chama bebidita Ay, de noche por los viveros Mujuntito va los dos Ay, mujuntito va los dos Hablando de sus amores Caramba con el gachío La maris se enfada mucho Cuando le dice José Titi de mi entrañita Titi que te vio a querer Titi que te vio a querer Pero la gachín Un poquito mosca le dice así No me llames Titi Por tu saludcita No me llames Titi Chama bebidita ¿Por qué, niño? Yo de Titi Que de Titi, Titi, Tita Ay, de Titi, Titi No tengo Yo de Titi No tengo nada No me llames Titi Por tu saludcita No me llames Titi Chama bebidita No me llames Titi Por tu saludcita No me llames Titi Chama bebidita Dos palillos Dos tacones Y este arte tan gitano Que nació en Andalucía Consiguieron Sin pensarlo Que a mi paso Me dijera El rey de la alegría No me venga usted contando La penita del querer Porque yo nací cantando Y cantando moriré Alegría Alegría Soy la alegría De España Por todos los cuatro costados Alegría Porque tengo en mis palillos Paso doble repicado Yo le canto a los morenos A la reja y a la flor Porque llevo en mis entrañas El fuego del español Alegría Alegría Juro por mi simpatía Que te llevo en mis entrañas De noche más que de día España de larma mía Soy la alegría de España Por Valencia Por Sevilla Por Madrid Por Barcelona Por el norte Andalucía Yo recibo Los aplausos Porque al paso Voy cantando Copla de la España mía En la gracia Y el salero Que en mi cante Pongo yo Es como una campanita Dentro de mi corazón Alegría Soy la alegría Soy la alegría De España Por todos los cuatro costados Alegría Porque tengo en mis palillos Paso doble repicado Ay que yo le canto A los morenos A las rejas Y a la flor Porque llevo en mis entrañas El fuego del español Alegría Juro por mi simpatía Que te llevo en mis entrañas De noche más que de día España de larma mía Soy la alegría de España Era tan poco en la vía Tampoco Que nada era Por no tener No tenía Ni mares Que le quisiera Era un triste aficionado Que buscaba la ocasión De dejar en un cerrado Fueron tan toro el corazón Romance de valentía Escrito con luna blanca Y gracia de Andalucía En campo de Salamanca En viste toro bonito En viste porcaría Morirse me importa un pito Pues nadie me iba a llorar Aquí no hay plaza Aquí no hay plaza ni nombre Ni traje, tabaco y oro Aquí hay un niño muy hombre Que está delante de un toro En matarme no repare Te concedo a dar perdón Y como no tengo mares La ama carena Mampare Si me cuelga de un pito Toda la noche Resaltaba Sin miedo La taranjela Y a cara y cruz Se jugaba Artoro La vida entera Quizás fuera colorado El bure que le embistió Y mordiendo su costado Muy herido lo dejó Romance de valentía Teñido con luna blanca Y sangre de Andalucía En tierra de Salamanca Adiós plaza de Sevilla Ya nunca me habrás de ver Pisar tu arena amarilla Con tanto que lo soñé Adiós capote desea Que fuiste mi compañero Morir en esta pelea Es cosa de buen torero Ya vestido de alamare No deberme la afición Y como no tengo mares La ama carena Mampare Y desde su bendición Me miraste un momento Y de ti me enamoré Y en la rueda del tormento Al momento me encontraré Las promesas que juramos El destino las cambio Y los dos nos encontramos En la guerra del amor Tilín, 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 tilán Es verdad que estoy llorando Pero ya me calmaré Tilín, tilín, tilán Esto le pasa a cualquiera Con las cosas del querer Corazón de terciopelo Que con gusto yo te di Y se ha vuelto con los celos Una fiera contra ti Tilín, tilín, tilán Aunque sé que tú te olvidas Tengo que tener valor Esperando ese momento Que padezca mi tormento Matarilerilerón Con el tiempo todo se cura Y por fin yo me curé Y ahora sufres la amargura Que me hiciste padecer Las promesas que juramos Tú me quieres recordar Pero te digo cantando Que de lo dicho no hay nada Tilín, tilín, tilán Es verdad que estoy llorando Pero ya me calmaré Ay, tilín, tilín, tilán Esto le pasa a cualquiera Con las cosas del querer Corazón de terciopelo Que con gusto yo te di Y se ha vuelto con los celos Una fiera contra ti Tilín, tilín, tilán Aunque sé que tú me olvidas Tengo que tener valor Esperando ese momento Que padezca mi tormento Matarilerilerón 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 Nadie sabe Nadie sabe aunque todos los quieren saber, ni la clave ni la llave de mi cuándo, mi cómo y por qué. Me gusta ser libre lo mismo que el viento que mueve el olivo y riza la mar, tenderme a la sombra de mi pensamiento y luego de noche ponerme a cantar. Y un clavel, un rojo, rojo clavel, y un clavel a la orilla de mi boca, cuide yo para tu boca poniendo mi vida en él. Y el clavel, al verte cariño mío, se ha puesto tan encendido que está quemando mi piel, se ha puesto tan encendido que está quemando mi piel, que está quemando, que está quemando mi piel. Negro pelo, negro pelo, que transmina a menta y limón, negros ojos, negros celos, primo hermano de mi corazón, me importa, te repito, que diga la gente, que voy y que vengo por el arenal, y tengo gastadas las losas del puente, de tanto cruzarlo por la madrugada. Y un clavel, un rojo, rojo clavel, y un clavel a la orilla de mi boca, cuide yo para tu boca poniendo mi vida en él. Y el clavel, al verte cariño mío, se ha puesto tan encendido que está quemando mi piel, que está quemando, ay, que está quemando mi piel. El día que yo nací, dando un suspiro profundo, entraron dentro de mí, todos los duendes del mundo, y en arte de cantao, de soledad y con talento, lo mismo con Ruiseño, yo me entrego con amor, y lleno de temperamento. Temperamento, es lo que hay que tener en cada momento, temperamento, nace del alma y sale de dentro, temperamento, pasión y furia tiene mi copla, y resuena como un ove, igual que la brava ola, porque en el mundo no hay nada, señores, como la copla española. Escuchando una canción, se da la melancolía, si la canta con pasión, con garbo y con alegría, quien sufre de alguna pena, grande como el firmamento, yo le quito esa condena, cantando esta copla nueva, y llena de temperamento. Temperamento, es lo que hay que tener en cada momento, temperamento, porque sale del alma y se lleva dentro, temperamento, pasión y furia tiene mi copla, y resuena como un ove, igual que la brava ola, porque en el mundo no hay nada, señores, como la copla española. Con los caminos del arte, tu canción como escandarte, y tu recuerdo por guía, no encontré valencia mía, tierra con quien compararte, y en la fiesta josefina de la falla, se desbordan de entusiasmo, mis amores, cuando veo desfilar entre rondallas, el cortejo de la forenda de las flores, las falleras valencianas, a subir que las ofrecen, con volteos de campana, y plegaría a calos aires, estrenen. Mareta Nostra, Chieperudeta, a tus pies siempre prosturados, quieren ser por ti amparados, los hijos de tu terreta, con esas flores, te dan el alma, reina y señora, dolza mareta, patrona Nostra, que re bonita, guante, pulche, peruveta. Con tu esprendo y alegría, con tu luz de primavera, todo en ti es lo sanía, y en las almas cada día, prende de amor una hoguera, y por eso a las doncellas de Valencia, ser falleras les cautiva y enamora, realzando su hermosura y su presencia, con el traje señorial de labradora, tú lo vistes con orgullo, y a la virgen en la ofrenda, le repite el dulce arrullo, la plegaría que el selfaron, de mi senda. Mareta Nostra, che peludeta, a tus pies siempre prostrado, quieren ser por ti amparados, los hijos de tu terreta, con estas flores, te doy el alma, reina y señora, dolca Mareta, patorona Nostra, ay que re bonita, guante, 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 peruveta.